Nos faltan las voces hermanos, arriba, por encima de las caletas hermanos, arriba todo el mundo, eso es, música del mago de hoy, vamos, hey! ¡Sí! 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 A ver chicas, chicas, veamos a todo el mundo con besos, con manos arriba, puntos arriba, cervezas arriba, manos arriba y cantamos! Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y a la muerte emborracha la acción! ¡Sí! 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 Si has perdido el rupo escúchame, llegar a la meta no es de ser, lo importante es ser camino! Ya en él, a él, levantarse, insistir y aprender Sentir en el mundo, en el mundo de Dios Y en su destino, en el mundo de Dios Por tu vida, que sé de ti Pero nosotros estamos aquí Oh, 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 en esta posada los muertos Cuentan su vida, se ríen de quien Que están conmigo, desean estar muertos Tienes más sana, nunca más de beber Alza tus cervezas, brinda por la libertad Evidente de fiesta, y agrapa el tiempo, lanzalas Alza tus cervezas, brinda por la libertad Y te cierro a usted, pues el infierno es el mar ¡Ría en suerte! ¡Ría en suerte! ¡Vaya! Y ahora voy a salir, a beberme en los mares Por olvidarme de aquí, volver a vivir Y pasarlo bien, padre Y se acabará España ¡Hora de mis caras! Saca todo el tequila con las manos de la piedra Y que atingas un palo de la piedra ¡Vamos allá, viva! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias chicos! ¡Un placer! ¡Chao!